con el tema y es que los organismos de rescate en San Cristóbal se preparan ante el paso del huracán Elsa por toda la zona costera del sur del país. Nuestro compañero Joan Elzabal está en directo, nos presenta detalles. Adelante Joan El, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ante el cambio de categoría de Elsa, de tormenta tropical a huracán, la directiva regional de la defensa civil en San Cristóbal realizará un amplio recorrido preventivo por los lugares donde puedan ocurrir eventualidades. Yo voy a hacer el recorrido con los directores de cada municipio de las zonas vulnerables. En cuanto a la logística, eso está en manos de la señora gobernadora, tiene conocimiento, he hablado hoy dos veces con ella y estamos listos para enfrentar la situación que puede llegar. Fausto Rodríguez, director de la defensa civil en esta localidad, informó que debido a la pandemia cuentan con 197 albergues que de ser necesarios serán utilizados para desplazar a los afectados por las lluvias. Llamó a las personas que viven en lugares vulnerables a estar atentos a los boletines de la Comisión Nacional de Emergencia. Es la información desde San Cristóbal para Grupo de Medios Telemicro. Buenas tardes.